Moscú hizo un recuento de las consecuencias del conflicto de Ucrania, así como también del rol que tuvo Occidente en dicho lamentable suceso. «Las cosas jamás volverán a ser como solían ser», decretó el gobierno ruso. Pero, ¿qué pasaría si cambia el poder en Washington o el poder en Moscú? Entretanto, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, hizo una serie de predicciones relacionadas a la geopolítica mundial 2023 en base al convulso 2022. Algunos de estos vaticinios son probables y otros más improbables, pero eso lo dejaremos al criterio de ustedes. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, resumió el año 2022 centrándose principalmente en las relaciones políticas de los países occidentales con el oso de Europa. En primer lugar, se refirió a la operación militar en Ucrania, defendiendo la posición rusa y las razones de Moscú, argumentando en este sentido la supervivencia del país más sancionado del mundo debido a la matriz de opinión occidental. En esta misma línea, Medvedev apuntó a los sucesos propios de la Segunda Conflagración Mundial. «Occidente no aprendió nada», exclamó el funcionario, resaltando en este sentido las pretensiones de muchos grupos radicales en cuanto a una supuesta limpieza de rusos, un planteamiento similar a las ideas del gobierno alemán de los años 30. En este sentido, el segundo al mando del Kremlin atribuye a Occidente la responsabilidad en cuanto al «emvalentonamiento» de estos radicales, siendo esta tan solo una de las razones por las cuales Medvedev aseguró que las cosas jamás volverán a ser iguales entre Rusia y las potencias occidentales. De hecho, en Alemania estos grupos supremacistas son un dolor de cabeza para Berlín. Es por esta razón que el viceministro del Consejo de Seguridad ruso vaticina un nuevo gobierno alemán para el año que viene, liderado totalmente por radicales. Esta es, por supuesto, una predicción basada en el auge europeo de movimientos nacionalistas. Si bien lo que suceda en Berlín no está en manos de Rusia, el representante del Kremlin prometió que estos radicales jamás se harían con el poder en Eurasia. «El repugnante régimen de los ultranacionalistas de Kiev dejará de existir», así enfatizó Medvedev. Entonces, el funcionario se refirió a la «posición rusa» con respecto a la reactivación de las relaciones con Occidente. «Durante años, tal vez décadas, las relaciones normales con Occidente pueden quedar en el olvido», así indicó el funcionario, agregando además que esta no era la elección de Moscú. ¿A qué se refiere el funcionario? Hay algo que pueda hacer Washington o Bruselas para que las relaciones se normalicen. El ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, explicó las condiciones con lujo de detalles. «Si volvemos al trabajo conjunto con Occidente, entonces tendrá que desarrollarse sobre una nueva base porque los viejos enfoques ya no funcionan», así explicó Lavrov, advirtiendo que Moscú seguirá velando por sus intereses, independientemente de cualquier dictado extranjero. Del mismo modo, el canciller marcó una posición bastante clara con respecto a la opción diplomática «en cuanto al conflicto ucraniano, nosotros queremos negociar, el problema es que ellos no quieren», así detalló el funcionario, destacando la fama rusófoba que se ha ido forjando la clase gobernante del país vecino. Por ejemplo, Kiev propone que nos retiremos de los territorios que ya eligieron su autonomía como condición para pactar la paz y esta es una cuestión que ni siquiera se discute», así enfatizó Lavrov, reiterando la posición rusa con respecto a los cambios en la geografía ucraniana. En este sentido, debemos resaltar que el gobierno de Ucrania exige disculpas públicas por todo lo sucedido y, evidentemente, Moscú no lo va a hacer porque el gobierno ruso defiende y argumenta su posición apoyándose en su percepción de la historia europea que data de los tiempos de la Unión Soviética. Con respecto a este último punto, el Kremlin respondió una serie de preguntas respecto a la potencial reestructuración de aquel proyecto político basado principalmente en ideas que correspondían a una época y que ya expiraron. «Ese fenómeno, esa realidad, se ha convertido en parte del proceso histórico y fantasear sobre qué había que hacer para preservar aquel proyecto no es algo científico en absoluto», así declaró en días recientes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores rusos, María Zahárova, dejando así en evidencia una cuestión inequívoca. «La Unión Soviética es cosa del pasado». Sin embargo, Zahárova manifestó su comprensión hacia los nostálgicos de aquella realidad propia de aquel espacio-tiempo. «Es un sentimiento común de muchas de nuestras familias que están conectadas con otras familias dispersas por este espacio geográfico y no compartir esta nostalgia es algo totalmente válido», finalizó la diplomática. Cabe resaltar que el planteamiento de Rusia es un seguimiento del modelo chino, pues la cuestión del gigante asiático, líder mundial en materia de comercio y economía, es ampliamente aceptada y asimilada en el Kremlin. De hecho, el vicepresidente del Consejo de Seguridad y ex mandatario ruso Dmitry Medvedev, además de vaticinar una toma de Berlín por parte de grupos radicales, llegó a la consideración de que el 2023 supondrá un cambio de poderes geopolíticos a nivel económico, pero de forma radical. «Todos los mercados bursátiles más grandes y la actividad financiera dejarán Washington y Europa y se trasladarán a Asia», así pronosticó el expresidente cuando fue instado a predecir el futuro del mundo para el año entrante. Claro que estas predicciones no son necesariamente cuestiones que vayan a pasar, pero además de existir una posición clara en cuanto al reordenamiento de las piezas, el conflicto de Ucrania guarda un telón de fondo. Recordemos las palabras de la más reciente entrevista del expresidente uruguayo Pepe Mujica con la periodista Ina Afinogenova. «Mientras que la potencia del norte hace dinero, Europa sufre y China crece», así declaró Mujica en el marco del contexto de la operación militar rusa. Al final del día Washington hace dinero, pero dichos activos se dirigen a una clase política privilegiada. Después de dos trimestres consecutivos, en plena desaceleración económica, la potencia del norte cayó en una recesión técnica y corre el riesgo de caer nuevamente en este lugar. Medvedev predice además un conflicto civil que terminará provocando la separación de Texas y California. Del mismo modo, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso considera probable la asunción de Elon Musk como presidente del país que hasta ahora se había creído el centro del mundo. ¿Será que podría darse un pacto entre Rusia y Occidente en un escenario como este? Pues cabe resaltar que Donald Trump compartía las ideas de Musk y tenía excelentes relaciones con Moscú. Si bien esta es una de esas predicciones agarradas por los pelos, todo podría suceder en este escenario mundial convulso. Los analistas políticos apuntan a que queda mucho por recorrer para que China se convierta en el epicentro de la economía mundial. Sin embargo, el dólar es una burbuja que amenaza con explotar en cualquier momento. Mientras tanto, el gigante asiático posee una economía con problemas propios, pero con un sistema sólido y una moneda con respaldo. Por otro lado, si Moscú es asumido por un presidente como Mikhail Gorbachev, el causante de la caída de la Unión Soviética, cualquier cosa es posible, incluso una Rusia totalmente sumisa. Hasta entonces, el conflicto seguirá y los pactos, una ilusión. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande